Vamos a ver líneas de tendencia Y aquí líneas de tendencia son similares a lo que hemos aprendido con las líneas horizontales. Las líneas de tendencia nos ayudan a determinar la dirección general del mercado y nos ayudan a reconocer zonas en las que nos gustaría comprar y vender y como siempre decimos esto funciona muy bien con algo que vamos a aprender también que son medias móviles y con lo que hemos aprendido de los ciclos. Así que la línea de tendencia es cuando estamos en una ya encontraste los ciclos alcistas es similar a las líneas horizontales de lo que la línea de tendencia sale miramos aquí. Esta es una línea puedes llamarlo diagonal y hacemos lo mismo. Buscamos por lo menos dos toques y unimos el lugar donde ha tocado dos puntos. Cuando es una tendencia alcista los dos toques lo hacemos en la parte bajista en la parte baja de las velas si es una tendencia alcista lo vamos a hacer bajista, perdón, lo vamos a hacer por arriba de las velas y aquí puedes ver que esta línea vino ya lo podías haber unido con este bajo unes los bajos y lo extiendes al futuro miren como vino en el futuro y tocó, ¿verdad? y te dejó un martillo también era una ahí tenías hasta más fuerte porque tenías una línea de tendencia y tenías una línea horizontal tuviste el martillo como punto de entrada y caminó la línea de tendencia bajista cuando la tendencia está siendo a la baja es lo mismo solo que lo haces a través de los puntos altos de la vela y unes dos puntos por ejemplo aquí tenías un punto con este punto lo extiendes al futuro aquí lo tocó mínimo tiene que tener dos toques aquí ya tenía dos toques aquí tres toques cuatro toques cinco toques y vino aquí es donde estás ahora aquí buscarías otra vez que lo toque y mantenga a la baja así que las líneas de tendencia son líneas muy poderosas también las líneas horizontales porque muchos me preguntan ¿cuál es más fuerte? ¿hay una línea horizontal o una línea de tendencia? las horizontales todavía son más fuertes así que vamos a trazar líneas voy a borrar todo esto igual vamos a empezar en los macros los puntos macros por ejemplo aquí puedo unir este punto y va a ver vas a aprender que en las líneas de tendencia voy a regresar aquí a las láminas y enseñar esto las líneas de tendencia ok cuando hay una tendencia alcista como es esta lámina tiene que haber altos más alto ¿ve? y un bajo más alto porque lo habíamos aprendido en la lección de ciclicidad ¿ve? para tendencia tiene que ser altos más altos bajos más altos altos más altos bajos más altos ok cuando ya miras esto a través de los bajos puedes trazar tus líneas de tendencia alcista ok pero primero tienes que ver si está haciendo altos más altos bajos más altos si no te está haciendo eso no puedes trazar una línea de tendencia y vas a ver que la línea de tendencia como vayas comprimiendo el gráfico va a haber una línea de tendencia con lo más reciente que es lo que llamamos la línea interna de ahí hay líneas un poquito más de largo plazo que son líneas externas y de ahí la línea de larguísimo para saber que puedes trazar hasta tres líneas ahora hagamos esto así que obviamente aquí estamos haciendo bajos empiezas viendo los bajos empiezas viendo los puntos altos así que aquí todavía tenemos bajos más altos más bajos y bajos más así que aquí podríamos trazar unir puntos yo puedo unir este punto con este punto los altos este punto con este punto así que si yo jalo de este punto y uno el punto ahí estoy uniendo estos dos puntos a través de los altos este puede ser una zona donde puede rebotar de ahí agarro y uno este punto con este punto ok y esta es la línea que chocó una vez dos veces y ahora la está igual que las líneas horizontales que es lo que hace las atraviesa o puede rebotar o la puede atravesar y cuando la atraviesa muchas veces la usa como vimos ahora la que la rompió regresó y la usa la retesteja la usa como un piso ok así que aquí estamos viendo un buen ejemplo ahí donde está y vamos uniendo lo que estamos aprendiendo ok que tenemos esta línea horizontal que vino de ok que era un soporte soporte techo posible piso así que ahí tenemos que es un posible piso estamos rompiendo la línea interna ok está rompiendo la línea interna tenemos divergencia que no hemos aprendido eso todavía pero vamos a aprenderlo y está saliendo de un harami y aquí tenemos bueno y muchas veces lo que hace es cuando rompe una interna busca una externa así que por ejemplo este se convierte en el siguiente techo ok y la trata es unir por ejemplo aquí tenemos una línea horizontal veis lo que chocó aquí chocó aquí y aquí se los dos hacen convergencia la convergencia es que los dos se unen veis la línea horizontal con la línea de tendencia esa zona si llega hace esto ahí se convierte en un techo fuerte miremos más ejemplos por ejemplo dollar swiss ok vamos a empezar por comprimir un poco siempre la forma más fácil de empezar a hacer esto es para saber si la dibujas como la dibujas es trazando buscando los puntos altos un alto recuerden que tiene que tener por lo menos dos velas a la izquierda por lo menos dos velas a la derecha así que aquí podemos ver aquí estaba haciendo altos más bajos y estaba haciendo bajos más bajos ahora que empezó a hacer altos más altos este fue el primer bajo más alto y alto más alto así que y voy a venir abriendo aquí por ejemplo aquí teníamos nuestra línea aquí hubiéramos podido unir otra línea aquí hubiéramos podido unir otra línea y ahora rompió esa línea y está yendo a buscarla pero ahora como tenemos ya tenemos un alto más alto y un bajo más alto podemos dibujar nuestra primera línea alcista lo que quiero unir es este punto con el bajo en este punto y cabal ahí es donde estamos ahora esa línea se convierte en un lugar donde puede rebotar el mercado estamos viendo aquí imposible lineado que hemos vendido está sobre una línea de tendencia ya tenemos ciclo 1 ciclo 2 ciclo 1 ciclo 2 ya tenemos dos ciclos aquí podemos buscar un trail a la alza la clave por eso viste como es marcar los altos y los bajos este fue el primer vez que nos ha hecho un bajo más alto un alto más bajo ahí miremos otro pair euro dólar voy a empezar uniendo aquí lo puedo hacer como macro y aquí podemos empezar a ver ahí tenía altos más altos bajos más altos aquí lo que hacemos es trazamos la línea de tendencia aquí podríamos unir este lugar porque aquí se unía este bajo este bajo este bajo este bajo pero miren lo que estábamos viendo estaba haciendo altos más altos y ahora empezó a hacer su primer bajo más bajo alto más bajo ahí tenemos nuestra primera línea de tendencia bajista que podemos dibujar y ahí es donde estamos ahora mismo este lugar puede ser un lugar donde se choque la cabeza el euro voy a borrar la bajista voy a borrar esto un segundito para que no puedan verlo ok y la razón que pude dibujarlo es porque tiene un tiene que tener para dibujar una línea de tendencia bajista ahí tiene que tener un bajo más bajo un alto más bajo y un bajo más bajo así que aquí puedo atravesar la línea de tendencia aquí me gustaría ver algún patrón algo que nos diga que quiere ir a la alza aquí también podría buscar cuando entremos a la estrategia por ejemplo un power pivot ya tenemos una, dos a la alza nos gustaría ver una a la baja y de ahí entrar cuando rompe esa a la baja por eso lo vamos a aprender en la estrategia power pivot aquí solo estamos viendo support y resistencias aquí por ejemplo petróleo aquí petróleo venía haciendo esta fue su primera fase aquí venía haciendo fases bajistas fase 1 fase 2 fase 1 fase 2 fase 1 y miren el primer seña empezó a dar aquí estaba haciendo bajos más bajos la primera seña es aquí te hizo el primer bajo más alto te hizo otro bajo aquí te hizo el segundo alto más bajo aquí te hizo un alto más alto aquí empezó a hacer altos más altos bajos más altos ahí te dijo voy a cambiar su tendencia aquí empezaste a marcar líneas de tendencia a la alza ahí aquí uniste estos dos puntos ahí puedes unir este punto y este punto ahora hasta aquí se estaba haciendo altos más altos y bajos más altos ahora aquí te hizo el primer alto más bajo aquí te hizo el primer bajo punto bajo más bajo ¿no? ok y aquí vimos ahora hizo más bajo más bajo más bajo ahora cuando empieza a ir contradecido ok porque cuando está haciendo bajos más bajos altos más bajos perdón y bajos más bajos es tendencia bajista pero cuando empieza a hacer altos más bajos y bajos más altos ese es un banderín y eso es lo que estamos ahora esto es lo que se llama el banderín ahí vamos a tener una lección de un banderín que es un marcado lateral ahí hay operas basadas en las reglas del banderín miren ahí se está contradiciendo un bajo más alto pero un alto más bajo esto está yendo a la baja y esto está yendo a la alza cuando miras eso es que está dentro de un banderín como vimos en la clase de cryptos que dije casi todos los cryptos aquí es un bajo más alto aquí estamos haciendo todas las criptomonedas esto es uno que dije XLM voy a ponerlo en línea está haciendo un super banderín hay operas basadas en las reglas entras cuando las reglas de banderín te dicen vamos a llegar a esa lección ok así que esto fue línea de tendencias de